Hola que tal amigos de las redes sociales, estamos acá en la página de Fiesta Ismeña, Diario del Sur y por supuesto Radio Bacuzagi. Y en esta ocasión estamos aquí en el Centro de Producción Artística y Ballet Escuidiruya, con nuestro maestro anfitrión, el maestro Jesús Ramírez, ¿cómo te encuentras Jesús? Hola que tal, muy bien, me encuentro muy bien aquí en el Centro de Producción Artística Escuidiruya y pues impulsando a los jóvenes y a los niños de aquí de Juchitán, Oaxaca. Bien y bueno, te veo acompañado de la maestra Miriam Casanova Villanueva, ella viene de otro estado, por favor explícame a qué se debe la asistencia de la maestra Miriam en este lugar. Hola, el día de hoy me encuentro con la maestra Miriam Casanova que nos visita desde Tamaulipas, ella es entrenadora certificada de gimnasia rítmica y pues ahorita estamos en el campamento verano 2021 aquí en Juchitán, Oaxaca. Este campamento se está logrando con apoyo de la maestra Miriam Casanova que nos está ayudando a impulsar la gimnasia artística aquí en el Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo te encuentras la maestra Miriam aquí en tu estancia en Juchitán, Oaxaca, de la región Itzmica de nuestra República Mexicana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho llegar. Estamos muy contentos aquí brindándoles la poca mucha experiencia que tenemos en este bello deporte. La idea de esto es que la escuela quede afiliada a la Federación Mexicana de Gimnasia Rítmica. Excelente, buena noticia, sobre todo para toda la gente que de alguna u otra manera tiene esas ganas y ese ímpetu de participar en este ramo de lo que sería la artística y el ballet. ¿Qué opinión tiene al respecto de nuestra gente que poco a poco empieza a gustarle esta actividad tan bonita y tan agraciada de las artes escénicas? Ok, bueno, mi opinión es muy favorable. Yo tuve la dicha de venir en el 2011 a brindar el primer campamento de gimnasia rítmica. Posteriormente ha estado viniendo en otras ocasiones, pero he visto que la niñez, la gente de aquí tiene mucha, mucha dedicación, muy disciplinada, sobre todo que las niñas tienen muchísimas ganas de aprender y tienen el talento nato para sobresalir. Bien, Maestro Jesús Ramírez, pues ahora sí que en redes sociales andas presumiendo una actividad que vas a estar participando. Bueno, también con la ayuda de la maestra Miriam Casanova, que es una impulsora que nos está apoyando muchísimo, que yo la verdad confío mucho en su trabajo. Entonces, con la ayuda de ella nos estamos haciendo otra frontera más para que nuestros alumnos estén pisando otros escenarios vía online y la competencia que se van a poder realizar es en Francia. Entonces, estamos muy contentos que también nuestras alumnas estén participando en otras plataformas al nivel internacional. Maestra, esta también es una actividad internacional rítmica, gimnástica. ¿Cuál es la particularidad de esta competencia que se va a realizar allá en Francia, diferente a la del Chile? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se puede mostrar sus características? Va subiendo el nivel de cada gimnasta. Conforme vayan avanzando, van subiendo el nivel de cada una de sus rutinas. Tomemos en cuenta que Europa es pioneros en la gimnasia rítmica, especialmente Rusia, es donde nace la gimnasia rítmica. Estamos dando pelea, tenemos muchos obstáculos, pero nunca fueron un pretexto para no presentarnos, para no estar participando. Nosotros, a pesar de la pandemia, hemos dejado a un lado la pandemia y hemos seguido trabajando a través de las plataformas Zoom y nunca paramos el entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ya cuando se reabra todo a nivel presencial, entonces podremos obtener mejores resultados. Vienen ya los Juegos Olímpicos, maestra, y México empieza poco a poco a tener presencia. ¿Qué motivación le puede brindar usted a toda la gente, a toda la niñez, a la juventud, a las mamás, a los papás de los niños, de los jóvenes, para que se inclinen por esta bella arte de las artes escénicas, en este caso, la gimnasia artística? Rítmica. Rítmica. Efectivamente, se están llevando a cabo, el día de ayer se llevó a cabo los Panamericanos, en Río de Janeiro, orgullosamente dos aguagulipecas nos estuvieron representando, dignamente, orgullosamente, y eso se impulsa a seguir trabajando, a seguir luchando, porque México tiene talento. No hay una parte de la República donde no exista un niño con talento. Aquí lo primero que se adquiere a través del deporte es la disciplina. Habiendo disciplina, se abren las puertas para todo tipo. Jesús Ramírez, bueno, tú has luchado contra corriente, tu proyecto es netamente independiente, no dependes de ninguna autoridad municipal, de ninguna autoridad estatal, no tienes apoyos gubernamentales. Ese es el orgullo que tienes y que por ello te estás enfrentando a estos dos grandes retos. Creo que esas son algunas trabas que tenemos, pero no puede ser una traba sin que nosotros mismos podamos lograrlo. Creo que buscamos la manera de poder salir adelante y cada uno de los papás, que agradezco infinitamente el apoyo que nos brindan, porque sin su ayuda de los padres, los alumnos no pudieran estar, los alumnos no pudieran pertenecer a esta escuela, a este centro de producción artística. Entonces también hay un buen interés por parte de los padres para el apoyo de sus hijos. Centro de producción artística de ballet, ¿en qué momento funciona? ¿A qué horas se dan los horarios de servicio? Por favor, cuéntanos. Funcionamos de lunes a sábado, de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¿Inscripciones? Tenemos las inscripciones por vía WhatsApp al 971-149-2808 o al 719-1482. ¿Seguimos recibiendo a niños o a niñas que quieran participar en este hermoso arte? Claro que sí, las puertas del centro de producción artística Escuiridu ya están abiertas para todas las personas que quieran pertenecer a nuestro instituto. Gracias, una vez más, ¿te puedes despedir tu nombre, por favor? Jesús Ramírez, les agradezco mucho a Fiesta Izmeña. Maestra, por favor, su nombre y su participación y cargo que tenga acá. Miren, Casanova Villanueva, coordinadora del evento. Mi gente bonita, muchísimas gracias. Una vez más, la participación de Fiesta Izmeña, Diario del Sur y Radio Bacusa Agui presentes en el centro de producción artística Ballet Escuiridu ya.